Bueno, nosotros les habíamos contado con respecto a Felicitas Albite, la Toretto de La Plata, esta joven de 19 años que el 13 de abril pasado, perdón, 16 de abril pasado, estaba manejando un auto por La Plata. Cree la justicia que corriendo una picada, cuando atropella a Walter Arman, motociclista que estaba circulando también por esa zona de La Plata, finalmente lo mata. Estuvo prófuga o en realidad no le habían pedido la detención hasta que finalmente la detuvieron. Y nosotros contamos acá en este programa que ella solicitaba la prisión domiciliaria con algunos argumentos. Bueno, que hiperventilaba, que tenía ataques de pánico, que estaba deprimida por la situación, angustiada. Bueno, ahora Mariano dice la justicia que mentía. Exactamente. O que por lo menos fingía los síntomas para poder salir de la cárcel. Exactamente. A ver, este es el documento que tengo aquí en mi mano donde la justicia le niega la posibilidad de la excarcelación o de la prisión domiciliaria. Voy a ir primero a la parte resolutiva y después voy a ir a los fundamentos que pide Martín. De negar una medida de morigeración de la prisión preventiva, dice, toda vez que en la presente resolución se transcriben y meritan partes de la pericia psicológica. Y aquí voy a los por qué. A ver, los peritos psiquiatras forenses de la asesoría pericial de La Plata dictaminaron. ¿No se objetivaron signos y síntomas psiquiátricos que den lugar a la conformación de un diagnóstico psiquiátrico del tipo de los trastornos psicóticos? ¿Qué está diciendo? No hay psicosis. Básicamente dice que finge los síntomas y la defensa presentó esa foto que estaban viendo recién para, de alguna manera, mostrar una prueba de que en realidad está mal. Está en comunicación con nosotros el doctor Flavio Gliemo, que es justamente el abogado de Felicitas Salvite. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Permítame hacerle un par de correcciones en cuanto a la presentación que usted ha hecho. Felicitas, nunca estuvo prófuga de la justicia. Tiene razón, no le habían pedido la detención en los primeros días. No, cuando había una eximisión de prisión presentada, cuando la excelentísima Cámara de Apelaciones confirma esa orden de detención, ella voluntariamente se hace presente de ahí para quedar detenida. Bien. En cuanto a este incidente de morigeración o de personalidad que hay en la resolución que ustedes tienen, la jueza misma dice que ella lo inicia de oficio, atento a las características del hecho, su comportamiento procesal, su arraigo, su juventud y demás. Termina por decir que hay una ausencia de un diagnóstico del estrés postraumático y de los ataques de pánico. Acá quiero hacer hincapié, y el doctor D'Alessandro va a avalar lo que yo le voy a decir, es que el cuerpo médico de la Asesoría Pericial de Tribunales trabaja con muy poco tiempo. Es decir, se hizo una única entrevista de 40 minutos y ellos dicen que no pudieron, de algún modo, diagnosticar esa cuestión. Ahora, esta imposibilidad de diagnosticar no significa que no haya existido. Esta defensa ha probado a lo largo de todo el proceso... Pero, Flavio, perdón. Innumerables constancias. Perdón, pero pará. Tío, para hacerse lo más fácil a la gente y salir de los tecnicismos y demás. Ustedes, básicamente, lo que dicen es, tiene angustia, tiene hiperventila, tiene ataques de pánico. Y la verdad es que, en un principio, no da la sensación de que todos esos puntos sean como para que vaya a la casa. Me imagino que todos los presos deben estar angustiados, ataques de pánico lo puede tener cualquiera. Hiperventilar también. Hiperventilar también. Y sí, pero en este caso... No sé si hay algún otro fundamento como para ayudarla. No es un condenado, tiene presunción de inocencia, no es un condenado. Sí, bueno, ¿y qué tiene que ver? Es muy cierto, la pena en expectativa. A ver, este documento habla de la pena en expectativa. Martín, es muy cierto lo que usted dice. Ahora bien, en este caso concreto, lo que se está tratando es si existe peligro de fuga o enterpecimiento probatorio. No, y la pena en expectativa también, por el dolo eventual. Sí, una acordada de la Corte que habla de la pena en expectativa, ¿cómo que no? ¿Qué quiere decir la pena? Vamos a explicar eso de la gente. Que como la pena en expectativa es muy alta... Es homicidio simple. Exactamente, como es muy alta, la justicia, por una acordada, preventivamente la detiene porque como es tan alta la posibilidad de la pena, hay una presunción de que puede escaparse. Es obligación de los fiscales por disposición de la Procuración indicar cuál es la pena en expectativa para que el juez pueda valorar las medidas referidas, referidas a la escarcelación. Pero en este caso es una morigeración, no es una escarcelación. No, no, no. Lo que están diciendo es, manden a la cárcel. Exactamente. Acá esta defensa lo que entiende es lo siguiente, no existe ni peligro de fuga ni entorpecimiento probatorio. ¿Por qué no existe el peligro de fuga? Porque cuando la Cámara de Apelaciones resolvió que no le hacía lugar a su exhibición de prisión, fue ella quien voluntariamente se hizo presente para quedar detenida. Es decir, todo lo contrario a lo que haría cualquier persona que quiere fugarse. En otros términos, lo que debe valorarse, y así lo entiende la defensa, y así entendemos que lo hará la Cámara, fue el comportamiento procesal que tuvo con posterioridad al hecho. ¿Qué hace cada persona, desgraciadamente, que tiene un accidente de tránsito con consecuencias fatales? Se escapa del lugar. ¿Qué hizo Felicitas? Se quedó en el lugar. Pero no la vamos a felicitar. No la vamos a felicitar. Claro, la vamos a felicitar porque hizo lo que tenía que hacer, doctor. Esto es insólito. No, pero no la vamos a perjudicar cuando el antecedente es que no intentó fugarse. Está bien, no estoy diciendo eso. El doctor dice... Buenas tardes, doctor. Se quedó en el lugar de los hechos. No es un gancho menor. Es lo que corresponde. Está bien, es lo que corresponde. Yo entiendo que usted es... Se preocupó por el joven accidentado. Ajá, pero lo que le estoy diciendo... Se preocupó por el joven accidentado. Llamó al 911, llamó a la ambulancia. Es decir, cuando llegó el personal policial y le preguntó quién conducía el automóvil, dijo yo. Pero perdón, disculpe, doctor. Se lo pregunto con respeto y porque no sé. ¿Hacer las cosas que corresponden es un mérito? Lo pregunto con respeto. No, hay que valorarlas. Hay que valorarlas. No, hay que valorarlas. Yo lo único que digo es que se tienen que valorar las constancias objetivas de la causa. Después, las elucubraciones que tengamos cada uno de las circunstancias exteriores valen para cada uno. Sí, es muy valorable, está bárbaro, doctor, pero cruzó muy imprudentemente un semáforo en rojo. Hay que valorar las constancias objetivas de la causa. Si usted me dice que hay peligro de fuga o entorpecimiento probatorio, bueno, me lo tiene que demostrar. Acá, doctor, la jueza, creo que es la jueza Garmendia la que emite este fallo, dice, conforme los elementos reunidos, considero que la medida cautelar de prisión preventiva debe continuar en las condiciones actuales porque dice, no advierto neutralizado los importantes peligros procesales. Quiere decir que la jueza de garantías está interpretando que su defendida puede incurrir en alguno de los peligros procesales. Claro, pero no explica cuáles son, no dice cómo son. Bueno, pero ahí usted tiene la instancia de la apelación. Digo, ustedes apelaron esta decisión. Obviamente que esta defensa técnica interpuso recursos de apelación y obviamente que estamos confiados y somos optimistas en que este fallo se va a revocar porque concretamente se aparta de las constancias de la causa. No tiene en cuenta que Felicitas tiene arraigo, que Felicitas no tiene antecedente, que Felicitas se quedó en el lugar del hecho, que Felicitas se preocupó por llamar a una ambulancia, que Felicitas se preocupó por llamar a 911, que Felicitas... Pero esa es la valoración con respecto al delito. Yo le digo lo siguiente, este fallo va contra el diagnóstico de una supuesta patología psiquiátrica y dice en varios párrafos que es precario el diagnóstico. Es decir, olvidémonos de los detalles del hecho o de cómo valoró... Mire, ¿sabe lo que pasa, doctor? Sí, sí, lo conozco. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Es que concretamente, le reitero, ante una única entrevista de 40 minutos, usted no puede llegar a un diagnóstico certero. Ahora, quien lo entrevistó en varias oportunidades, que fue la psicóloga de parte, explica claramente por qué adolece de este estrés postraumático y lo explica de manera muy clara. Ahora, la jueza sostiene que queda en solitario, en contraposición con los otros peritos de la sección de tribunales. ¿Cuál es, doctor, discúlpeme, cuál es la diferencia en general, en normas generales, digo, de lo que puede estar viviendo ella como estrés postraumático con lo que le pasó con otras presas que pueden haber vivido situaciones parecidas? Digo, ¿cualquier persona, considero yo, que entra a la cárcel, vive un estrés postraumático, haya pasado lo que haya pasado? Digo, ¿por qué ella debería tener este tipo de beneficio? La reitero, no es únicamente por este estrés postraumático, es por todo su accionar en el marco de toda la causa. Sí, doctor, pero ustedes muestran, ustedes presentan la foto, una foto donde ellas la están atendiendo, y la presentan como prueba. Entonces, para ustedes sí es importante que, evidentemente, como dice Cayetina, que tenía un estrés postraumático, que tenía un ataque de pánico, lo que sea. Por eso presentan la foto. Nosotros lo hicimos, Martín, nosotros lo hicimos porque se dice que no se llegó a ese diagnóstico. Entonces, nosotros lo que... Es más, cuando Felicitas declara ante el fiscal, se tuvo que parar la declaración porque justamente le agarró otro ataque de pánico y el fiscal lo presenció. Pero, doctor, el ataque de pánico, lamentablemente, es un diagnóstico que, lamentablemente, adentro, afuera de la cárcel, es algo que es muy común, que tiene que ver con un estilo de vida, más allá de prácticamente lo que le pasó a ella. Me parece que un ataque de pánico como prueba para darle este beneficio, o que usted diga, bueno, porque ella no se fugó, bueno, porque ella llamó al 9-11, cosas que son las que corresponden, porque no nos olvidemos que ella era la que manejaba. Entonces, me parece que no hay mucho fundamento para darle determinado beneficio. No suena lógico. Mire, el artículo 144 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires establece como regla que el imputado debe permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso, en concordancia con el artículo 18 de la Constitución Nacional y todos los pactos internacionales. ¿Y por qué la jueza indica otra cosa? Perdón, no la escuché. No, ¿por qué la jueza indica otra cosa? Bueno, la jueza no creo que indique otra cosa, pero yo lo que le digo es lo siguiente, la regla durante la sustanciación del proceso es la libertad. Ahora bien, cuando existe peligro de fuga o entorpecimiento probatorio, se puede privar de la libertad a una persona. Bueno, en este caso, nosotros, la defensa está convencida de que no existe ningún peligro de fuga ni entorpecimiento probatorio. No existe entorpecimiento probatorio porque, es más, la investigación ya concluyó. Está bien, a mí lo que me parece, doctor, es que acá lo que determina esta situación es la carátula, la fuerte carátula de homicidio simple con dolo eventual que pesa sobre su defendida, que me parece que es donde está la piedra basal de esta decisión de la justicia, por lo menos en esta etapa. A mí me parece que, como defensores, deberían tratar de probar de que no hubo dolo eventual o homicidio simple. Pero eso, como decía el doctor D'Alessandro, eso alcanza para denegar una escarcelación. Nosotros no pedimos una escarcelación. Acá estamos hablando de un incidente de prisión domiciliaria. ¿Qué queremos? Que ella transcurra en su domicilio a la espera del juicio oral y público. Que en ese juicio oral y público podrá ser condenada... Si está en la casa no va a tener más ataques de pánico. ¿Cómo? Si está en la casa no va a tener más ataques de pánico. No, en la casa va a tener una atención médica, psiquiátrica y psicológica mucho más acorde a la que tiene cualquier persona en un penal. Bien, está clarísimo, doctor. Puede continuar, eso es contrafáctico, no sé si va a continuar o no con los ataques de pánico. Yo lo único que le digo es lo siguiente, esta chica de 21 años que se le está dando un trato, una demasía, una rigurosidad innecesaria, porque ella está a derecho, está a disposición de la justicia, quiere someterse al proceso y tiene todos los derechos y las garantías constitucionales como para esperar el juicio en su domicilio. Bien. Nosotros no estamos pidiendo que tenga una... Sí, se entiende, a ver, Flavio, se entiende perfecto lo que usted quiere expresar. Nosotros tenemos nuestra opinión, usted, por supuesto, tiene la suya y el derecho, por supuesto, tiene su opinión y su debate. Gracias, doctor. No, por favor, déjenme por último decir... Sí, rapidito, que estamos cortitos de tiempo. Bueno, no, simplemente es eso, que nosotros estamos confiados en que la Cámara de Apelaciones va a revocar este decisorio porque es realmente arbitrario. Gracias. Quedo claro. Gracias, doctor. Hasta luego.